¡Aquí arranca, arranca, pasarela! Con la mejor actitud. Estamos felices en Amarillo. Oye, lo que es motivarte con la primavera, se ve guapísima. Por supuesto. Por eso es que el día de hoy, muy buena tarde a todos, venimos precisamente de Amarillo, porque ya inició la prima vez que te levantas por la mañana. No cabe duda. El cambio de estación... Ya se confía. Oigan, el día de ayer que arrancó la primavera, perdón, tuve la oportunidad de estar una vez más en la playa, muy temprano. Sí, deslumbrante. Así que quédese con nosotros. Explosivo. De eso se va a tratar el programa de Puras Cosas Buenas, ¿no? Sí, que se note la primavera, señoras y señores, porque está comprobado que si te da el solecito, te pones más contento. Y hablando de contento, vamos a ver la frase que toca el día de hoy. Dice así, mi filosofía de vida es mirar siempre adelante. Y si miro hacia atrás, será solo para impulsarme. Anónimo, pero qué bueno y qué cierto. Ya hay que dejarnos de lamentarnos del pasado lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. ¿Invitamos a que pase el mariachi? Sí. Claro que sí, porque hoy celebramos a todos los que aprovechalo. Sí, sí. Sandra Luz, la famosa Sandy. Felicidades. Sí, la verdad que sí. Y felicidades a todos los que están festejando algo especial. Realmente una época. A base de manzana. Nunca el lunes hago postres, pero estamos tan controlares. Por supuesto. Oye, ya que estamos hablando de amarillos, pues por allá también llegó otro fiolín. Vamos a ver. Hola, chicos. Hola, ¿cómo están? Oigan, pues qué pasó aquí el mayo, ustedes y María Andrade Amarillo. Se pusieron de acuerdo, hay un grupo secreto. Las mentes igual. Las que las mentes grandes piensan igual. Yo sí estoy muy molesto. Yo fui la oveja negra. Acá, mira, Oscar y tú vienen de azul, de perdido, todas las mujeres, junto con el maire amarillo y yo, de mancha. Es que somos un paisaje. Sí, acá estamos el sol, el agua y la florecita. Bueno, pues quédense con nosotros. Yo también te quiero, mujer. Porque hace algunos días que ya comenzamos, en esta primavera, el chip como que nos ha cambiado y estamos más contentos, más alegres, pero sobre todo... Fíjate, este fin de semana mucha gente salió de sus casas a agarrar el solecito, a hacer un poco de yoga, porque está comprobado que así cargas más energía. Entonces, si tú lo hiciste, qué padre. Si no lo hiciste, hoy de todos modos te puedes salir a llenarte de esa vitamina, de esa energía, porque todo empieza a cambiar. Y cuando cambian las estaciones, todo se empieza a mover. Lo vemos en los jardines, las flores, cómo empiezan todas a brotar. Entonces, también cambiamos de actitud, ¿no? Con todo. Mira, así sencillo, así de fácil. Para quienes nos están viendo que todavía no traigan este mudo, esta actitud, no te preocupes. También se viene la Semana Santa, señores. Venga. Y vamos a poder disfrutarla, disfrutar estos días en donde ya el homo... Yo, de perdido, en la azotea en Chiquitanga. En el techo. Claro, y hay que agarrar colosito, ya no pasas en la calle y dices, oye, ya es fantasma, ¿qué onda? Ya sé. Y así lo haremos. ¿Por lo pronto les parece si comenzamos? Comenzamos. Dale, esto y mucho más es... ¡Pasarela! Oye, y continuamos con más increíble. Las botas son tendencia. Gracias, vanidades. Así es, mil gracias por la recomendación. La exhibición estuvo padrísima. Ahora sí soy fan del artista. Qué bueno, vanidades. ¿Vanidades? Sí, vanidades, porque siempre, siempre, vanidades, desde este pasado 22 de marzo, les platico que la nueva vanidad viene con todo, porque desde moda, cultura, estilo de vida, realeza, viajes, una nueva imagen más moderna, muy fresca y con todo lo que nos interesa. Incluso temas de familia, finanzas personales, salud, interiorismo, además de que tiene un increíble grupo de colaboradores de alto nivel para su contenido. Su nuevo diseño está padrísimo, porque lo puedes encontrar en todos los puestos de revistas, en el súper, en su versión digital en www.vanidades.com. Vanidades es una marca con 60 años de prestigio, queridísima por todas las familias mexicanas y que nunca pasará de moda. Con esta nueva imagen, uff, menos. Vanidades es para siempre. Muy bien, gracias, Vanidades. Oye, ya 60 años. Uy, sí. Y hablando de... Vamos con Mayita a ver qué nos tiene el otro lado. Bueno, chicos, no soy Cristian Chávez, yo sé que nos parecemos sobre todo en el cuerpazo, ya soy cuerpago, pero no, no, no. Mira, yo traigo el pelo de Roberta, pero en el color de mía. Ah, eres una combinación. Una combinación ahí chusca. Mira, Roberta, te vamos a decir. Ah, ya estamos en esta sección, que es cero para ser Grum Wow. Y vaya que marcó toda una generación, no solo en nuestro país, a nivel internacional. Y con gusto cantamos, coreamos sus canciones. Y, Bekai, ¿qué? Pones la playlist, como sea. Y dices, ah, ¿cuál sigue? Y la lees, ¿no? O cómo se llama. Y dices, ay, sí, esa me suena. O dices, sí, esa sí me acuerdo. Pero nomás me hace el coro, el puro cuento. Te la terminas sabiendo toda. Toda. Toda, toda. Oye, y por ejemplo, ahorita que estamos escuchando Sálvame, ¿sabías que a partir de esta canción, Anaí lanzó una fundación en Brasil? Dices donde más pegó Rebelde fue precisamente en Brasil. Porque allá fue el soul out más amplio, con un concierto de 50 mil, de 50 mil, de 500 mil personas, o sea, medio millón. Imagínate, de personas. Ahorita, claro, que es imposible, pero en ese entonces que se podía, pues era bastante grande la cifra. Por lo pronto. El mal de la mano. Sí, sí, sí. ¿Te parece si vamos a ver un recuento de más datos y acuérdame más de lo que pasó con Rebelde? Todo lo que no sabías de Rebelde. Vamos a ver. Perdiendo la fe. Oye, qué padre. Además lo hemos visto y en diferentes series, en plataformas digitales. Ha hecho de todo. Y pensar que, bueno, era... ¿Qué le decía? El rancherito. El rancherito, ¿no? Bueno, a cada rato le hacía bullying ahí, pero de una manera muy divertida. Y usted recuerde unirse a la conversación con el hashtag seroparecer. Desde ahorita ya pueden empezar a subir sus fotos, así como nosotros ya con todo el outfit de RBD, no importa cuál sea tu favorito, porque dependiendo la temporada, pues modificándose un poquito el uniforme. Sí, luego ya no había el saco, se lo ponían abajo, luego la camisa con la corbata, luego los colores también cambiaron. Cambió el color, después fue cuadriculado, ya en las últimas temporadas, con saco negro. Pero es muy padre, muy padre. El punto es que ya desde ahorita empiece a desempolvar, a ver si le queda su traje de RBD. Sí, medio que no, pero mire, si no, como te esperamos la foto. O con lo que tiene ahorita improvise. ¿Te parece? Si vamos a ver otra cápsula para que conozcamos más de Rebelde y nos acordemos. Adelante. Y es que ambos no pudieron estar en el día del concierto por el nacimiento de sus bebés, entonces se entiende, se entiende, pero no la deben para la próxima. Ay, pues ya están en otra etapa. Ya no son los mismos. Aún así nos apoyamos y los queremos mucho y con grata admiración seguiremos sus carreras. Así es, por lo pronto, esto fue más para todos ustedes. Eh, échale ya. Continuamos con más aquí en Pasarela. Y siempre que hay cambio de estación, a mí me gusta, pues, renovar mi hogar, renovar la casa, tal vez una habitación, la cocina, el baño, en fin. Lo que a ti te guste también lo puedes ir cambiando y qué mejor que con nuestros amigos de Interceramic. Pero vamos a ver lo siguiente. ¿Qué tal mi recomendación? ¿A poco no le encantó? Y es que es padre irnos renovando, ir cambiando. Le da ese toque a tu hogar y que se vuelva el lugar de tus sueños. Pero, en fin. ¡Ah, su mecha, eh! Hablando, hablando de comprar y esa cosa, A ver. Me compré un reloj. Ah, ¿sí? Pero sí, pero casi no me gusta salir con él a la calle, fíjate. ¿Por qué? ¿Te da miedo que te lo roben? No, hay que ir de pared. ¡Ay, qué bárbaro, May! Está bien grande, ¿eh? Y la muñeca la tengo chiquilla. ¡Qué bárbaro! Eh, ahorita te vengo jugando acá atrás, haciendo una chandilla. Pásale, May, pásale. Esperándome de acá a las piernas. Oigan, quien también quiere platicar con ustedes es Marco Ochoa. Muchas gracias, Mario. Y a continuación tenemos un tema muy interesante. Hoy en día todo el mundo hablamos de que hay que ir con el psicólogo. Esto es de gente pensante, de gente que trabaja todo el día para que usted no esté estresado, para que cuando usted tiene crisis emocionales con su marido, con sus hijos, es lo más sano que se le puede recomendar. Y nosotros aquí en el programa, bendito Dios, tenemos un psicólogo de cabecera. Gracias, mi querido Gabriel Rubio. ¿Cómo estás? Pues feliz de verlos, mi querido Oscar. Muy contento de estar compartiendo por aquí contigo, con Marcela, con Maritza y con el público de Televisa, por supuesto, de esta gran familia. Y bueno, hoy con el tema. En un momentito más. Porque, oigan, yo tengo un mantra que él desde hace mucho tiempo, cuando todavía venía aquí, ahí se escucha bien lejos, ¿verdad? Cuando todavía venía aquí, Gabriel, a platicar con nosotros, a hacer su sección, nos comentó que cómo inicias tu día, que los primeros momentos de tu día, así como mencioné ahorita, que el presente y que voy a seguir siendo el productor en presente, y todo el show. Y desde ahí me compartió un mantra que no he soltado. Hoy soy mejor en no. Hoy, en todos los aspectos de mi vida, soy mejor, mejor y mejor. Y todos los días que me levanto ahora el ojo, lo repito. Y sí he tenido un cambio. Inténtenlo, a lo mejor este me gustó a mí, pero pueden elegir otro. Por supuesto. Oigan, y ya están allá nuestros compañeros, ¿qué nos quieren platicar?